Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mayela Luna y pertenezco a la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco de la Dirección de Promoción y Difusión. En esta ocasión pues tengo el privilegio de presentarles Jalisco específicamente como en el tema de turismo de Romance, pues qué atractivos o qué actividades y cuáles son las distinciones que tenemos justamente de este segmento en comparación con otros destinos. Sabemos que México es riquísimo en variedad de atractivos, sin embargo pues Jalisco tiene lo suyo y a continuación se los voy a presentar. Primero que nada es súper importante saber que Jalisco es la tierra del tequila, del marech y la charrería. Son íconos que nos distinguen a nivel internacional, ya no solo en el territorio de México, sino también ha trascendido barreras. Y poco a poco vamos conjuntando nuevos íconos en el tema de tequila, justamente pues que es nuestra bebida tradicional. Bueno, pues ya también contamos con el tema de la raicilla, la cual cuenta con denominación de origen y justamente es orgullosamente de la sierra y de la costa de Jalisco. El marechico es música incomparable y el cual nos caracteriza por ese folclor que aflora cada vez que nos escuchamos. La charrería, el deporte nacional por excelencia, bueno, pues no podemos pedir más para que ustedes también nos ayunan a difundir estos íconos y las parejas o los novios, en caso que quieran celebrar una boda 100% mexicana, bueno, pues por qué no hacerlo aquí en el estado de Jalisco. Primero que nada hay que platicar, pues yo ya quiero hacer mi bodachara o una buena playa, en montaña, en un lago, pero ¿cómo voy a llegar al estado de Jalisco? Bueno, pues no hay ningún inconveniente, no hay ningún pretexto, contamos con una excelente conectividad, ya sea en Guadalajara o en Puerto Vallarta. Ambos son aeroportos internacionales, los cuales cuentan con vuelos directos. En el caso de Puerto Vallarta, contamos con vuelos directos desde Vancouver, Vancouver, Edmonton, Calgary, Montreal y Toronto. En el caso de Guadalajara, desde Los Ángeles, Houston, Atlanta, Chicago y Nueva York, pues volamos directamente. Sin embargo, existen una infinidad de vecinos, los cuales a través de la Ciudad de México podemos conectar perfectamente. Eso es hablando de Norteamérica, pero en el territorio nacional, también el tema de vuelos directos, estamos hablando de Tijuana, Monterrey, Mérida y por supuesto Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con los otros destinos? De igual manera, nuestro principal conecte es a través de la CDMX. Y para los que no viven tanto en Norteamérica, en el territorio nacional, pero nuestros amigos de Sudamérica, pues les tenemos una gran noticia. A través de Panamá, a través de Copa Airlines, se está trabajando cuando se vuela un vuelo diario a través de Copa Airlines, el cual llega directamente a Guadalajara. En este momento ha estado un poco causado el vuelo que contamos directamente a Puerto Vallarta por el tema de la contingencia, pero esperamos que nuevamente se reactive, pues, para poder accesar a este neumático destino, también de playa. También les quiero comentar que andamos de marteles largos porque contamos a partir de diciembre con un vuelo directo desde Madrid hacia Guadalajara. Es lo que les quiero y les reitero, no hay pretexto. Contamos con una excelente conectividad y justamente hablando de conectividad, pero ahora terrestre, también me gustaría comentar que en las puertas de Jalisco, a través de Lagos de Moreno, si lo hacemos de la carretera, bueno, pues, vamos a tener una excelente bienvenida cada vez hasta aquí, pues, Lagos de Moreno es uno de los pueblos médicos más importantes con los que cuenta este destino y en donde podemos accesar a via terrestre es a través de Zacatecas, estamos Potosí, Querétaro, Guanajuato, Morelia y por supuesto la Ciudad de México, que en este caso, este último tema, entre los lados estamos hablando aproximadamente de cuatro horas y media. Va reduciendo ese tiempo a través de las ciudades que les voy comentando. Justamente también Colima, en Nayarit, en Alba, bueno, pues, el tema de frecuencias a través de las líneas de autobuses es muy buena, así que justamente tenemos todo para que ustedes puedan apoyar a nuestro destino. Y ya entrando un poquito más en materia, ya sabramos, ¿no? Que contamos con excelente conectividad, sin embargo, ¿qué nos podemos hacer diferentes? O estamos listos para recibirlos, para hospedarlos, para apapacharlos, ¿por qué? Porque contamos con una excelente diversidad, tanto de hoteles boutique, con tabañas en la zona de montaña, que también lo vamos a platicar, el tema de hospedaje diverso, como lo es ahorita que está, ahorita en un modo el tema de glamping, bueno, pues en Tequila lo vamos a encontrar, en Mazamitra también, en Tapalpa. Ya es un impertible o es un sí o sí de que las parejas jóvenes o los que vienen a hacer aniversarios o familias, etcétera, no pueden dejar en casa a sus seres queridos, que son sus mascotas, que ya forman parte de uno de la propia familia, bueno, pues también estamos preparados para recibirlos, ya que los establecimientos de hospedaje se han abierto para también alojar a nuestros pequeños inquilinos. Otra cosa que también nos hace diversos, pues es nuestra extensa oferta gastronómica, porque contamos con cocina mexicana contemporánea, la cocina posión, la tradicional, que la mencionábamos, pues muy poco, la cocina popular, la cocina de autor, que ahora también ya se ha extendido a lo largo del territorio jaliscense, y por supuesto la internacional, la cual es 100% recomendable, y todos estos establecimientos que les menciono, que nos cuentan con certificaciones y dispositivos que aseguran que todos los elementos de prueba han pasado por, digamos, por protocolos de seguridad y sanidad, digamos, y también por Secretaría de Estrismo Federal. Todo esto no va a ser posible sin nuestros operadores turísticos, entonces podemos, digamos, tener todo el ímpetu, perdón, y toda la intención de realizar nuestra boda, de crear experiencias para que nuestros familiares, nuestros amigos que van a ser testigos de nuestros enlaces, de nuestros enlaces matrimonial, se diviertan, pero no puede ser posible sin los expertos quienes nos brindan esas experiencias, que son los operadores turísticos y los transportistas. En el tema de eventos también contamos ya planeando tu boda, tu ceremonia, bueno, pues contamos con una oferta amplia, digamos, desde catering hasta los wedding planners, los cuales constantemente están certificados, es algo que también nos da muchísimo orgullo. Las asociaciones han hecho mucho impetu en que estos wedding planners se capaciten, y ahora con nuevos protocolos que han surgido a través de hace dos años, bueno, pues, entonces nos hace estar siempre en la vanguardia. El tema de recintos religiosos, Guadalajara principalmente, bueno, todo el estado de Cálizco, pero pues se visualizó un poquito más en el centro histórico de Guadalajara con su arquitectura colonial, que también tiene una distinción, como ejemplo es la Catedral Metropolitana de Guadalajara, una de las más hermosas de toda la región, decima que voy a decir, del centro de Cálizco. Probablemente no les va a faltar, los wedding planners, o ustedes mismos pues pueden empezar a planearlo. Contactar con, desde un fotógrafo, un diseñador de modas como lo es Benito Santos, que es, nos da renombre a nivel internacional, uno de los mejores diseñadores, pues, ¿qué mejor? ¿Y quién es, como ejemplo, y quién lo ha aportado? Pues, Quimera Navarrete, que también es una de las ex-universes que han aportado este reto para su boda. El tema de floristas, profesionales al 100, y también es caro de resaltar que Cálizco, desde el 2015, ha dado lugar a celebrar bodas igualitarias. No, poco a poco se ha extendido esta ley en todo el territorio nacional, sin embargo, nosotros fuimos precursores, por lo que es un punto a nuestro favor para celebrar este tipo de enlace, para que lo tomen en cuenta. Avisco, también es único porque si ustedes buscan tener una moda de destino diferente, lo que menciono, bueno, pues, ¿por qué no venir a un lugar donde contamos con el mejor clima de todo México? En cualquier parte hay, aquí se baja, pero siempre se mantiene en una temperatura agradable. Diversidad de escenarios, como lo es sol, playa, cascadas, montaña, platillos 100% originales, muy típicos, como es una torta aguada o una carne escuosa, ustedes quieren dar a sus invitados que le gusten, platillos 100% tradicionales y deliciosos, bueno, pues, aquí también tenemos un punto a nuestro favor. Guadalajara, capital cultural, la imagen que estamos viendo ahorita es, pero también se anunció a Bañas, el cual está situado en el centro histórico de Guadalajara, y el cual también forma parte de nuestra cultura del día a día, nosotros como jaliscienses, y es un orgullo, la cual forma parte de los patrimonios de la UNESCO. Si ustedes quieren hacer un fotoshooting en un paisaje diferente, pues por qué no vayas el pasaje de Gabero, aquí tiene que estar con solo 45 minutos, también es un patrimonio de la UNESCO, y si van a llegar en la carretera, por qué no darse una parada a la Oce Moreno, como les mencionaba, también a las hermosas arquitecturas, por la ventana de la Rosada, que también vamos a hablar posteriormente. Actualmente, hablando del tema de bioseguridad, hay días que se encuentran en ese grupo verde, el cual nos está dando una amplitud para poder operar de manera diferente y al 100% de capacidad, tanto en los recintos religiosos como en los recintos de eventos, haciendas, en caso de las que ustedes quieran, bueno, pues ya tenemos autorizado y estaturizado, que puedan operar al 100%, lo cual les da seguridad a sus comisales, a sus invitados, a sus familiares y amigos, a que vengan y disfruten de una celebración 100% segura. Esto sin olvidar el tema del uso del cubrebocas, la sana distancia, por supuesto, el hacer con santo de manos y los protocolos de bioseguridad en la preparación de alimentos que también les comentaba. En la ceremonia, bueno, pues ya nomás reiterando el 100% de acuerdo en los recintos y en las iglesias. ¿Por qué enamorarse de Jalisco? ¿Por qué venir a casarse? ¿Por qué pedir hacer una luna de mieda aquí? ¿Por qué hacer una luna de mieda de mano? ¿Por qué renovar votos? ¿Por qué traer a tu familia y recordar aquellos tiempos cuando andaban de novios? Bueno, pues porque Jalisco ya les mencionaba, lo tiene todo. Pero además, ¿por qué no pensar en una boda charra en el lienzo Jalisco, el cual ya está habilitado y el cual ya está abierta al público para celebrar siempre? ¿Podas 100% mexicanas? ¿Una boda charra? ¿Le proporcionamos desde, digamos, los caballos? ¿Una boda charra? Ya tiene como muchísima familiaridad con esto. Nosotros les prestamos a traquecharro si no es que lo quieren comprar, si no es una familia que se dedica a tema de charrería, pero tiene la intención, ¿no? Los vamos a hacer estos tipos de nación. Bueno, pues nosotros les proveemos de todo para que esa fecha sea inolvidable y muy conmemorable. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues si ya decidieron ir a Guadalajara, en este caso a casarse, pues ¿qué otras actividades se pueden realizar? Ah, bueno, pues para todos ellos se puede hacer desde un evento rompehielo, desde un recorrido turístico por toda esa ciudad, el centro histórico de Guadalajara, el paseo Chapultepec, donde se albergan muchísimos restaurantes, justamente que les mencionaba desde Cucina Doctor, Fusión Internacional o Comida Popular, pero pues este paseo Chapultepec, el paseo que se fue ubicado a tan solo 10 minutos del centro, bueno, pues también albergan muchísimos hoteles boutique, también que vamos a ver en un momentito. Tener experiencias y escenas románticas. En la noche Guadalajara se ilumina con toda su videoma, con el videomaping que se proyecta los viernes y los sábados, etcétera. Bueno, es una ciudad mágica, un paso al calambre, ¿qué más romances se puede tener que no sea esta zona de Guadalajara? Tradición y elegancia, bueno, pues estamos viendo también que se puede combinar. La Quepaque es un destino que también está muy cerca de Guadalajara a 15 minutos, entonces ahí también contamos con recintos en donde se pueden agregar bodas tradicionales o bodas muy elegantes. Desde una casona, desde un hotel, el boutique como tal, bueno, pues aquí no será de excepción adicional a las actividades que también pueden realizar en la Quepaque, desde moldeado de barro, cartas de cacao, recorridos de leyendas nocturnos y también realizar un evento rautellero, justamente un día antes de la boda, en diferentes lugares que están acondicionados al 100%. Lugares mágicos, alternativas, además de la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, están las haciendas y casonas, mismas que están distribuidas en todo el estado de Jalisco y le dan lo que mencionábamos, ese toque de leganza, pero también de tradición, o por qué no, si ustedes lo quieren, les hacemos, se les hace un traje a la medida, no implica a veces hacer una boda o una celebración en una hacienda sin dejar de lado como la vanguardia y todo lo trendy que está en ese momento de moda. Para mí las haciendas y casonas significan servicio, belleza, gastronomía, historia y sobre todo la habitación. En Jalisco tenemos 30 haciendas y casonas en 18 municipios. Hay haciendas que tienen más de 400 años de historia, se identifican principalmente por su locación, por su decoración y por el servicio cálido que tenemos. Eso principalmente porque te hacen sentir en casa. Lo primero que te va a admirar va a ser la arquitectura. Son esos pasillos y esas salas, esos arcos que te evocan a una historia maravillosa y también evoca la cultura. La gastronomía es muy importante porque nos interesan mucho nuestros festivales gastronómicos de la localidad, del lugar, de lo tradicional, de épocas muy diferentes a las salas nuestras. Como la gente está muy inspirada porque están al aire libre, les gustan mucho las noches estrelladas o el senderismo porque la naturaleza aterruda. Celebramos 21 años de haber iniciado como Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Soy Sali Rangel, este es mi Jalisco y puede ser tuya. Esta es solo una pequeña ruedita de lo que ofrece el estado de Jalisco en el tema de Haciendas. También, de lo contrario, también contamos con hoteles con reciclos justamente que también cuentan con la capacidad y la infraestructura para realizar bodas. Un traje de la medida, les menciono. En la zona municipal, sobre todo en la zona financiera, ahí también vamos a encontrar hoteles de gran turismo, de gran categoría, los cuales también cuentan con wedding planners en su servicio de banquetes, bueno, de eventos, los cuales les van a asesorar y les van a dar la, les van a ver la experiencia que ustedes han estado planeando por muchísimo tiempo de esta ocasión. Bueno, pues, y todo el sueño que ustedes tengan visualizado, ahí se va a hacer realidad. Entonces, no tengan ningún, digamos, como conflicto con eso, los hoteles también están 100% capacitados para realizar este tipo de eventos. A tan solo 45 minutos de barraja se encuentra el pueblo mágico de Tequila. Y por qué no, también es una excelente opción para tener un encuentro, una boda, pero también un encuentro romántico, una luna de miel o también una pedida de mar, entre agaves, como le mencionamos, entre agaves y tequila. Es la mejor combinación, un pueblito mágico y con nuestra bebida tradicional por excelencia. En tequila adicional, bueno, se encuentran las casas tequileras que justamente hoy se han adaptado a, con las necesidades justamente de los turistas o de las personas que quieren casarse en Jalisco, bueno, pues, se han adaptado. Las tequileras juguen como escenarios, juguen como lugares idóneos para celebrarlos. Justamente desde un photo children en un pasaje carátero, pues, también hacer la fiesta o la celebración, ya sea a gran o bajo escala, pero en una casa tequilera, degustando, obviamente, la bebida tradicional y acompañada de un mariachi, de una callejoneada por todo el pueblo mágico o a través de un tranvía. También hay que destacar que adicional de venir a celebrar en tequila, también está el tema de vacacionar o de pasar una nube de mixtamente ahí o darles actividades a los acompañantes que vienen a ser testigos de madura, bueno, pues, puede ser un paso a caballo, un vuelo en globo, a casa educativa de tequila o simplemente ir a la destilería y ver cómo es el proceso de fabricación de esta bebida tan emblemática. Justamente, a tan solamente ahora de tequila vamos a encontrar la zona arqueológica de Guachimundas, que también ahí se pueden celebrar bodas holísticas, que les llaman rituales de sanación, en donde los familiares y la guía que les está, que les hará este ritual, bueno, pues, les presenta la pareja en cuestión hacia las cuatro direcciones y los familiares desean, o les dan las mejores vibras a esta nueva pareja que está iniciando. Para decir una nueva vida, el padre de caballo de la redundancia, bueno, pues, esta zona es excelente para analizar este tipo de rituales y tan solo se encuentra a media hora de tequila. Entonces, puede combinar venir a hacer este ritual y luego después pasar a celebrar a tequila o, ¿por qué no?, a distintas, a distintas reglas que están alrededor del municipio, como que es más conocida como la ruta de tequila. Los más cercanos son a Matitán, en Arenal, Teuchitlán, donde está la zona arqueológica, y Magdalena, donde, bueno, pueden encontrar los mejores óperos de México. Desde lo que les mencionaba, recintos cercanos a tequila son las haciendas que ya vimos y también son las haciendas, perdón, que están distribuidas, o por qué no también en Magdalena, hacer una excursión justamente. El chiste es que las personas que van a venir a celebrar, bueno, tengan actividades y no es de ir y vuelta, o sea, normalmente llegan a Guadalajara, van a tequila y se regresan, bueno, ¿no?, que se queden en tequila, que se queden en sus alrededores y que puedan disfrutar de todo lo que este destino o esta ruta de este destino. Llamándonos un poquito y hablamos de problemas de México, pues también es una excelente opción casarse más adelante en Tapalpa. Estos dos destinos se encuentran justamente en la zona montañosa de Jalisco, hacia un poquito más hacia el norte, por ponerlo así, digo, perdón, hacia el sur de Jalisco, pero de la parte de la sierra. Aquí también se cuenta con los recintos de infraestructura adecuada, pero aquí la diferencia es que si ustedes están en busca de una boda muy tradicional, una boda en convivio con la naturaleza, bueno, pues respirar el aire limpio, el aire puro, bueno, pues esa es una opción. Los recintos de hospedaje, estamos hablando de cabañas súper típicas y combinarlos también con actividades tanto de aventura como de ecoturismo. También la opción de quedarse en Nota y Burbuja y las experiencias astronómicas aso-enúdicos. Pero el paisaje aquí es lo que hace la diferencia. En Tapalpa también, aunque es zona montañosa, cuenta con valores diferenciados de Mazamica. El tema de turismo de la altura es un poquito más fuerte aquí, pero los espectáculos siguen siendo emblemáticos. Entonces, turismo de aventura en cuatrimotos, escalar, rappel, conocer en una cabalcata el Valle de los Eninos, que son las famosas pedro que se usan opciones, justamente para hacer un photo shooting o simplemente para hacer una propuesta de matrimonio. Lagos de Moreno, que sé que es la puerta grande hacia Jalisco, el día terrestre, pues también nos espera. Su camino real de tierra adentro, el cual es patrimonio de la UNESCO. Da lugar justamente a celebrar bodas charras. Las bodas en paz mexicanas se encuentran justamente aquí en Lagos de Moreno. Además de su arquitectura de tierra rosada, van a encontrar haciendas también, edificaciones religiosas muy importantes. Y lo mismo el tema de las cañitoneadas o una cabalata, que los novios vayan celebrando y anunciando todo su enlace, bueno, pues es típico de la región. Gracias. 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 A las Intro de continúe de San Sebastián del Oeste, ¿no? ¿No te nam confiscan donde tiene algunos hijos de arenaseadas? Bueno, esc turkey- súper m. about us today and have... Entonces, cuando he conocido así en San Sebastián del Oeste, espero que la escuela de su 에ографia donde viene otro día, te dará una forma de andar y decir así fuese el otro día a través del título de Puerto Vallarta, a hacer con una temática de un pueblo, digamos que se quedó en el pasado, un pueblo eximero, y le está en un escenario emblemático para este tipo de celebraciones, o simplemente también para pasar un fin de semana. Pueden hacer el tour de la Subir al Cerro de la Bufa, visitar las antiguas minas, por qué no degustar la famosa raicilla, la que les comentaba con denominación de origen, y también visitar las tabernas donde nos van a enseñar cómo se elabora dicha bebida. Y finalmente, bueno, los distritos de playa, que son de los favoritos por los turistas, y pues las personas que ya ahorita están en vísperas de planificación de sus bodas, bueno, pues qué más les puedo decir, Puerto Vallarta es la playa más mexicana, combina modernidad, también con tradición, prueba de ello es su hermosa parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual está situada en el centro de Puerto Vallarta, y qué otra cosa nos puede distinguir, bueno, pues que toda la vallada de banderas vamos a encontrar diferentes experiencias, además de tener una despedida de solteras, que son las más recorridas también, ¿por qué? Porque la vida nocturna en Vallarta no para todo el tiempo está activa, ahora con el tema del semáforo, pues ya les da amplitud de operación a sus horarios, así que la fiesta, ahora sí, no va a parar, y se va a cerrar de una manera 100% segura, eso se los garantizo. Y el tema también de casarse aquí en Puerto Vallarta, bueno, pues además de tener bodas contemporáneas, tenemos el escenario perfecto, que es un atardecer a la orilla de la playa, eso es como el efectivo de celebrar estas bodas de destino, las pedidas de mano no pueden faltar, y al igual que las lunas de miel. ¿Por qué no? En el tema del movimiento, pueden realizar actividades desde kayak, subirse a un yate, a una lancha, pasar por toda, ir a Playa Caleta, despertar un tour gastronómico, o simplemente estar contemplando a la bahía, y tomar, respirar aire puro, que es lo que les hace falta mucho de los ciudadanos. Y no hay que dejar de lado el tema de bodas LGBT, ya que Puerto Vallarta es uno de los escenarios preferidos por esta comunidad. Postalegre es una, es un litoral en el cual se ubica, bueno, es un conjunto de playas, las cuales están ubicadas a tan solo dos horas de Puerto Vallarta. ¿Cuál es la diferencia entre Puerto Vallarta y Postalegre? Bueno, pues que ustedes están buscando bodas un poquito más pequeñas, bueno, pues esta es una excelente opción, ya que la mayoría de ellas son playas vírgenes, en donde van a encontrar esos escenarios naturales que ustedes están soñando. Aquí cabe destacar de todos estos escenarios, el misticismo que tiene la playa de Carelles, ya que poco a poco se ha abierto a la comunidad, y se puede realizar desde una boda religiosa, a esta boda ritual o bodas simbólicas en su icónica Copa del Sol, la cual también está abierta para el público que quiera, conocedor, digamos que quiere experimentar cosas muy, muy diferentes a las ya platicadas. Bueno, pues Carelles es una excelente opción para pasarla bien, para disfrutar, y por supuesto, ahí también se encuentra Juan, el hospedaje, con la capacidad de lera, tema gastronómico, catering, y muy bien planos, por supuesto. Y bueno, pues ya no me queda más, el tiempo se está acabando, y cualquier cosa, estoy en sus órdenes, me reitero, aquí en el código, ustedes pueden escanear o descargar la información que les he platicado. Muchísimas gracias. Gracias.